El Hotel Boramar está situado en el centro de Benidorm, a unos 50 metros de la playa de Poniente. El hotel cuenta con restaurante, una piscina exterior y una terraza con vistas al mar. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, suelos de baldosa y muebles de madera. La mayoría ofrece vistas al mar. Todas disponen de baño privado y teléfono. El hotel tiene un restaurante de estilo buffet. Los huéspedes también pueden tomar una copa en el bar. Hay otras instalaciones como una sala de televisión y juegos. El Boramar se encuentra a un paseo de muchos de los bares y restaurantes de Benidorm. El Sport Club del Puerto Deportivo de Benidorm está a solo 50 metros y ofrece una gran variedad de deportes acuáticos y excursiones. El hotel está a 10 minutos en coche del club de golf más cercano. Alicante está a unos 45 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.